¿Qué es el banco en Guayaquil y Cuenca? El personal de fondos de terceros o de crédito, el personal de préstamos prendarios e hipotecarios, pasó ya a ser parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, ese personal que antes estaba adjudicado al Seguro Social, al IES, hoy pasa al BIES. Esa es la acción que ya se ha cumplido por parte del personal con las respectivas acciones del personal. Bueno, el BIES es un banco de inversión. O sea, el objetivo fundamental es manejar las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El banco, su misión fundamental es hacer que rinda esas inversiones al nivel que debe rendir para mantener sobre todo el fondo de pensiones. ¿En el sector público y privado o solo público? Entiendo yo que es en el sector público y privado, claro, evidentemente.